El 9 de mayo, fecha de la conmemoración oficial de la Declaración Schumann en 1950 y base de la creación de lo que actualmente es la Unión Europea, ASSI se sumó por noveno año consecutivo a la celebración del Día de Europa a través de su servicio Europa Directo. El viernes tuvo lugar el acto festivo en las instalaciones del Colegio Público de Areacha, en Vizcaya, y contó con la colaboración activa de la Asociación de Desarrollo Rural Górbe y Ángel. Bajo el lema, unidos en la diversidad, el profesorado y alumnado del colegio trabajaron durante toda la semana sobre cuestiones europeas con el objetivo de caldear el ambiente para el Día de la Fiesta. Estamos celebrando el Día de Europa en el Colegio de Areacha, en Vizcaya, y una vez más, este es el noveno año consecutivo que ASSI se desplaza a una escuela de un municipio rural a celebrando el Día de Europa con los niños, y este año sí que tenemos una novedad con respecto a ediciones anteriores, y es que, bueno, si bien seguimos celebrando, como siempre, el lema de la Unión Europea, que es Unidos en la Diversidad, hemos querido acercarnos precisamente a esa diversidad de la que nosotros estamos orgullosos, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestros productos, y hemos organizado una serie de talleres en los que los niños están trabajando con productos de nuestra tierra, están creando unos pequeños huertos, están aprendiendo a hacer talos con chocolate, están también haciendo jabones con plastilina ecológica que se realiza a través del producto que es el resultante del suero que queda después de hacer los quesos y de la leche, y por tanto, pues hemos querido, a pesar de seguir festejando lo que es el Día de Europa, acercarnos también a nuestra tierra y a nuestros productos. El Servicio Europa Direct de ASSI trata de impulsar y hacer puestras las posibilidades de desarrollo rural mediante la divulgación de la información europea y el aprovechamiento de los programas de la Unión Europea a nivel local.